las coordenadas me llevan allí hay que seguir el camino hola hola chicos y chicas yo soy sari y bienvenidos a un nuevo vídeo chicos he recibido un mensaje de emily la muñeca maldita y me ha puesto unas palabras muy simples ven a recogerme a mi casa me están dando la ubicación en tiempo real pero la ubicación en tiempo real nos está adentrando fuera de la organización donde están todas las casas no se está adentrando en un bosque que da mucho miedo chicos a ver este es el camino h 20 estás cansado la verdad que estoy muy cansado h 20 tienes que ser fuerte hay que recoger a la muñeca maldita en su casa ahorita te he dado cuenta lo que hay por ahí un bosque oscuro es el bosque de los payasos está clarísimo chicos esta es la zona que no queríamos ni venir aquí es donde no da la luz del sol y donde salen los payasos maldita sea mirad chicos si veis cualquier cosa por favor avísanos en los comentarios mirad mirad que oscuro está todo cuidado 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 mirad mirad contra más saray contra más adentro contra más profundizas en el bosque más peligroso es fíjate todo ahí que mira chicos la luz está ahí arriba pues ahí desaparece y es donde están los payasos para que nos vamos a acercar ahí vamos acercando para ver lo que hay a ver si hay alguna pista de los payasos a ver saray a ver si hay alguna pista de los payasos dice que es esto dios saben lo que es mira saray cuidado no se puede entrar si no es por la entrada no no ves está clarísimo lo que es es un ritual payaso claro un ritual payaso de laberinto saray sabe lo que tenemos que hacer exactamente vamos a buscar la entrada al laberinto tenemos que conseguir si llegamos al final del laberinto conseguiremos encontrar el arma payasal mira hasta la entrada a ver a ver saray que entre sólo una persona entra tú sola venga que te vamos a ver yo me voy a quedar aquí fuera por si acaso a ver que vean los chicos la entrada esta es la entrada al laberinto mira mira ahora quiere ir mira quiere no por ahí no puedes tiene que ser por aquí por la entrada con recogelo venga yo mientras voy a grabar a ver chicos aquí está con esto ves laberinto está clarísimo es el laberinto de los payasos saray lo está siguiendo bien se espera los chicos quieren entrar también voy con ellos no por ahí no corre un chico vamos a seguirlo y que voy a estar laberinto mirad 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 y no se puede pasar de un lado a otro mira no se puede claro da como el estrocuto así mentira vamos seguirlos esperamos esperamos no corray vamos a seguir por aquí por aquí por aquí y ahora por aquí ya está chicos vamos mirad 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 por ahí tiene que pasar 4 y a ver que te vea que se vea bien chicos es por aquí mira cuidado con luz que cogerlo en brazos cogerlo tú charita rápido rápido será y cuantas curvas hay por aquí es un laberinto y tenemos que llegar al final de él mira es muy largo y vamos de 4 ahora y dónde vas por ahí por aquí bien desde aquí puedo mirar hacia la cima mira 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 desde aquí te voy a no pero no te vantes ahí tienes que terminarlo pero me deja ver para hacia dónde hay que ir de verdad bien desde aquí se ve todos chicos y en comentarios sabéis cuál es la solución decirlo ya veo la salida donde allí corre síguelo tú salas venga 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 yo quiero que los chicos lo vean la salida h20 no es un laberinto sin salida corre sigue 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 mira look look tiene que saberlo mira por ahí rápido 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 por ahí otra vez ahora y te estás alejando chicos que creo que nos hemos equivocado porque creo que este lugar es una trampa de emil claro ahora lo entiendo ahora lo entiendo los payasos lo han hecho para tenernos aquí dando vueltas y cuando se anochezca que está a punto venía por nosotros tenemos que volver atrás tenemos que volver rápido rápido por detrás otra vez el camino atrás rápido 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 hay que ser de aquí como sea y dios mío corre 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 espera se me ocurre una cosa que un atajo donde claro si quita la piedra podemos pasar rápido hace 20 rápido 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 ahora vuelve a ponerla pero se ven te pasa a tu primero y ahora por dónde será por aquí he quitado otra piedra corre rápido se me ha intentado me pasa y ahora ponla otra vez en tu sitio ponla bien torpe y ahora rápido tenemos que irnos tenemos que salir del bosque este maldito cada vez se ve un payaso no sé si te lo parece pero yo estoy casi mareado de haber dado tantas vueltas esto lo han hecho para que nos quedemos aquí rápido vamos a salir de aquí rápido rápido corre ay dios mío que mareo rápido rápido uy se ha escuchado el payaso que hago el saludo corre rápido 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 H20 venga ya que estás muy pesado con pararte tenemos que seguir es que estoy cansado ya he llevado mucho tiempo andando pero es que las coordenadas me indican ¿qué? las coordenadas me indican que hay que entrar por ese caminito de ahí ¿por cuál camino? por este esto nos lleva a casa de Emily ¿por ahí está a casa de Emily? la casa de la muñeca maldita chicos rápido H20 venga un último sport H20 tenemos que aprovechar si entramos en esta zona puede ser que encontremos también el arma payasal especial así que venga entré uy vamos vamos chicos lo que quería deciros es que Emily nos está esperando para que la recojamos en su casa no sabemos quién es su madre no sabemos quién es su padre no sabemos quién es su familia vamos a conocerles hoy y la entrada a su casa es esta chicos mirad si me seguís por aquí nos lleva por el H4 la entrada a la casa de Emily está un poco deteriorada con hierba crecida por aquí no puede pasar el coche se ve que por aquí no ha pasado nadie en años que miedo de ca... esta es la casa de Emily claro como Emily es una muñeca pues hace mucho tiempo a lo mejor sus antepasados también vivían aquí o cualquiera sabe como será su casa mira H4 tiene como una casita con grafitis vamos a hacer carlos esa es la casa que pasa? está grafiteado todo es que es una casa muy pequeña no? pues yo que se es la ubicación me envía aquí ahí no me parece un poco extraño H4 me parece super extraño chicos voy con Luke Skywalker el perro H4 que la verdad es que va cagado de miedo porque Luke es super valiente pero cuando Luke va asustado es porque algo pasa porque algo no va bien claro Emily estás aquí Emily mirad chicos otro camino no sabemos a donde lleva pero hay otro camino que va hacia dentro del bosque de donde venimos nosotros nosotros venimos de la carretera y ahí hay una especie de casetilla grafiteada es como si estuviese abandonada y Emily 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 a ver H4 hay que tocar a la puerta crees? es una casa muy pequeña se ve que es de Emily porque Emily es así de pequeña mira pero espérate que es esto? es una entrada ¿sabes? de payasos justo al lado fíjate los payasos han hecho la entrada en la misma puerta de la casa de Emily y H4 que me dices? claro seguro que hay algo importante a lo mejor está ahí el arma payasal que buscábamos y los payasos han hecho aquí una entrada para tenerla bien vigilada no creo que Emily tenga nada que ver con los payasos ella es una muñeca maldita no es una payasa no sé por qué pero aquí se cruzan los caminos de Emily la muñeca maldita y de los payasos asesinos déjame ver los grafitis mira Rufo Rufo y Tefu esos son los nombres de que? de los payasos asesinos gemelos son Rufo y Tefu no creo que esta sea la casa de Emily H4 no puede ser H20 has encontrado algo por allí es por aquí un camino un camino? es por aquí hay que seguir este pequeño camino a ver pero esto donde llevas a la vez si la casa estaba ahí detrás nooo esa casa es de payasos no tiene nada que ver con con Emily entonces la verdadera casa a lo mejor esta por donde va H20 corre vamos rápido H20 que ves? jajajajajaja que hay ahí? oh que pasa? oh Dios que es esto? me parece que es una casa maldita oh entonces es la casa de Emily claro ella es una muñeca maldita entonces una muñeca maldita solo puede vivir en una casa maldita ya checuatro y vamos pero vamos a entrar ahí dentro Saray no se si lo sabes pero mira estoy mirando el móvil Y las coordenadas que me dio Prometeo Llevan aquí, justo donde está esta casa Esta es la verdadera casa que había que encontrar Emily me ha mandado la ubicación de su casa Y es esta Es esta la de Emily, la otra era como la casa donde estaba la electricidad Pero esta es la verdadera Aquí tenemos que entrar y encontrar como sea La muñeca maldita Dios mío, qué miedo Chicos Esto es terrible Nos vamos a adentrar en una casa maldita, auténtica Y mirad Mirad lo que he encontrado Es la puerta A la casa maldita Si queréis ver como entramos A la casa maldita Lo vais a ver en el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!